¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos con un gameplay esta noche que va a ser espectacular, con una iluminación increíble. Pero antes, necesito vuestra energía. Necesito que me sigáis en Instagram, porque vamos a sortear un Sparking Zero muy pronto. Lo vamos a hacer aquí en el canal, lo vamos a hacer en Instagram. Necesito que vayáis todos a seguirme en Instagram. Lo tenéis en la descripción. En Twitter ya me estáis siguiendo muchos. Os estáis enterando de las últimas noticias que vamos comentando por allí. Además vamos a empezar a subir shorts, pero hoy os pido a todos los que estáis viendo este episodio que vayáis corriendo a Instagram a seguirme, porque se viene algo realmente increíble. En Dragon Ball Sparking Zero vamos a sortear no solo un juego, sino varios. Y si ya estáis siguiéndome en la cuenta de Instagram y dándole foto a la última publicación, por ejemplo, pues vais a ganar más puntos para ese sorteo del Sparking Zero que vamos a ir sorteando cada mes para diferentes plataformas, para que tengáis opción de poder ganarlo, por supuesto. Bien, vamos por la parte final de este gameplay que quiero comentar. Hoy sábado, por supuesto, si llegásemos a 1000 likes en este vídeo sería espectacular. Vimos el de Goten. Hoy vamos a ver a Goku pelear contra el señor. Nada más y nada menos que Bururi, Bururi de Dragon Ball Super. Veo los gráficos ultra espectaculares. Queda ya menos para el Dragon Ball Sparking Zero. Quedan 20 días aproximadamente si lo compras el día 11, compañero. Madre mía, qué poder. Qué poderes vamos a ver aquí hoy, gente. Qué poderes vamos a ver aquí hoy. Para empezar, empieza Goku pegando una ensalada de puñetazos fresca. ¿Vale? Una ensaladita. Es que las sauras y todo lo que veo de este juego, cada vez estoy más emocionado con este juego. Porque es que, os lo digo de verdad. Además, mañana os voy a traer un poquito de modo historia. Que os va a encantar. Ese combo de agarre de Goku me encanta muchísimo. Lo vamos a hacer jugando al Sparking Zero. En directo, por supuesto. Los primeros días para describir el juego. Y os voy a enseñar las ediciones coleccionistas y demás. Puñetazo que le ha metido Broly a nuestro compañero Goku. Así un poquito fresco. Me gusta bastante. Me gusta bastante la iluminación de este gameplay. El colorido. El mapa. Cómo Goku se lleva a Broly. Uf. Se ha enfadado, eh. ¡Hala, hala, hala! Como si fuera un chicle. Venga. Venga, como un dragón. Bueno, Goku. Goku menos siete dientes menos. Menos siete dientes, Goku, eh. ¿Se transforma? Uf. Qué duro, eh. Qué duro. Qué duro este combate, eh. Guau. Mira, Goku, cómo tiene el traje. Al parecer, estos trajes, la rotura de trajes, la vamos a poder seleccionar como apariencia. Ojo, cuidado, porque el juego va a ser más completo de lo que nosotros creíamos, ¿no? Vale. ¿Cómo esquiva Goku? ¿Cómo esquiva Goku a Broly? ¿Vuelve al estado base? ¿Pero por qué eso? No vas a poder con ese Broly con Goku en estado base, eh. O te fusionas, compañero, o... O te fusionas. Super Saiyan God. No, perdón, Super Saiyan Blue, perdón. Uf. Broly está enfadado, eh. Broly está enfadado. Pero enfadado total. Enfadado total. Total, eh. Enfadado total, gente. Miradlo, 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 miradlo. Goku se ha quedado sin camiseta. Qué lindo se ve Goku así, eh. Qué lindo se ve pelear y que Goku se vea así. No tiene vida, eh. ¿Es un 1 vs 1? Vale, sí. ¿Rompes los límites? Vale, vale, vale. Uf, tremendo, eh. No le ha dado. Les quedan a los dos poca vida. Es que el combate es espectacular porque a los dos les queda poca vida. Guau. Uf. Fuera. Ah, pues no. Ah, pero no, está ahí Gohan. Está ahí Gohan. Bueno, pero a Broly le queda poco. Pero el gameplay insano de Broly que estamos viendo es espectacular, eh. El gameplay insano de Broly que estamos viendo, gente, es increíblemente espectacular. Es brutal. A mí me ha dejado loco, eh. A mí me ha dejado loco. Pero loco, loco, eh. Loco, loco. Vale, está Bills ahí. Bueno, que Gohan... A ver, Gohan lo domina un poquito ahora. Este traje de Gohan nunca me ha llegado a gustar. Nunca me acabó... Nunca llegó a gustarme lo suficiente, ¿no? Nunca me llegó a gustar lo suficiente. Mirad cómo está ahí Gohan. Uf. ¿Le ha dado? Si le ha dado es poquito, eh. ¿Cómo le ha roto? ¿Cómo le ha bloqueado el Bills? ¿Cómo le ha bloqueado el Bills, tú? ¿Cómo le ha bloqueado el Bills? Pero espectacular, eh. El bloqueo de Bills. Ahí va el Kame. Uf. Muy buena esa imagen. Madre mía. ¿Lo mata? No. No, pero lo ha dejado tocado, eh. Lo ha dejado tocado, eh, gente. Tocadito lo ha dejado. Tocadito, tocadito. Vale. Ojo, cuidado, eh. This is the end for you. Here's a little extra. LOL. LOL es habilidad de Bills, ¿no? Me ha dejado loco. Me ha dejado loco esa habilidad de Bills, eh, gente. Uh, tienen a Bérgamo. Tienen a Bérgamo. Pero el protagonista de este gameplay es Goku Super Saiyan Blue, por supuesto, y Broly. Broly ha sido el protagonista de este gameplay, pero vamos. Sí. Hola, el Kamehameha curvo. Como ha molado la definición de ese Kamehameha, eh. Cinco, cuatro, se acaba. Tres, dos, uno. Ya está, gente. Gameplay terminado. Bueno, todo por Time Up. No está mal. No está mal. Chicos, espero que os haya gustado el gameplay. Si os ha gustado, podéis dar al botón de like, suscribiros, como siempre, y activar la campanita. Como ya os digo, eh, si me seguís en Instagram, lo tenéis en la descripción, ¿vale? De todos los vídeos, si me seguís en Instagram, vais a entrar en un futuro en sorteos para el Dragon Ball Sparking Zero, para diferentes plataformas que iremos haciendo en diferentes meses para que podáis optar a un Dragon Ball Sparking Zero. Como ya os digo, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme y por demostrarme el amor que me demostráis todos los días y, sobre todo, últimamente. Habrá un evento muy grande con el Sparking. Haremos muchísimas cosas y las haremos juntos, unidos, aquí en el canal. Como siempre, hemos hecho. Se viene una buena época y espero disfrutarla con todos vosotros. Canal secundario oficial, también lo tenéis en la descripción. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Gracias y hasta la próxima. Sayans, chao. ¡Suscríbete al canal!